Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de 7 Deadly Sins Grand Cross Este juego versión global que todos los fans de la serie de Nanatsu no Taizai estaban esperando Y que ha salido hoy día 3 de marzo, como os comentaba, de forma global y completamente en español Tiene unos gráficos impresionantes, nos cuenta la historia tal y como la podemos ver en el anime con estos pedazos de gráficos que nos ofrece Y oye, está en español, cosa que pocas veces hemos visto en muchos de estos juegos Y si os preguntáis por qué lo tenemos en español, pues es básicamente porque nos llega de la mano de la empresa Netmarvel Una empresa pues que es conocida por traducir la mayoría de sus juegos al español, a todos los idiomas Y bueno, como podéis ver se ve maravilloso, podemos estar aquí por la taberna, podemos hablar con nuestros compañeros Incluso podemos cambiar las skins de todos los personajes, ahora veréis como funciona el sistema de combate Un sistema de combate por turnos, utilizando a nuestros compañeros como cartas, ahora lo veréis Y también podemos ir mejorando aquí nuestra taberna e ir poniendo pues unas copillas Que como podéis ver mola muchísimo Vamos aquí un poquito a sentarnos, no tenemos nada para comer, bueno, no pasa nada Podemos cocinar, podemos cocinar para nosotros, para los invitados que vienen aquí a la taberna Podemos limpiar también aquí la mesa, vamos a limpiar, ahí está señor, muy bien Todo bien limpito, que no se diga Y bueno, como os comentaba, podemos cambiar las skins de todos los personajes Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que os voy a poner aquí De acuerdo, ¿veis? Por ejemplo, ahora tengo este traje y lo podemos cambiar a este otro traje que sería el básico No tiene mucho sentido este cambio, pero bueno, ahí está, lo dejamos un poquito para que veáis como funciona esto Pero bueno, vamos a adentrarnos más en profundidad a lo que sería el tema del combate Porque nos vamos a el mundo Este mundo en el cual vamos a ir por capítulos, por temporadas Viendo toda la historia que nos presentan en el anime con estas animaciones 3D Que ahora veréis son maravillosas y espectaculares Lo mejor de todo es que podemos ir por los pueblos, nos podemos adentrar en todos ellos Y podemos caminar, podemos incluso entablar conversaciones con los NPCs Ir completando misiones secundarias Y de esta forma también ir ganando un poco de amistad con el pueblo Por ejemplo, estamos aquí, nos podemos mover libremente Veréis que de vez en cuando nos van a aparecer pues misiones secundarias Vamos a movernos Ahí está, lo estoy jugando en emulador Por eso igual se me complica un poco el tema de moverme Pero tampoco es muy complicado Muy complicado, vale, por ejemplo, nos podemos mover o incluso podemos hacer clic en las misiones Directamente y nos movemos Aquí tenemos una misión Y cada una de ellas tiene sus diálogos, sus animaciones, su todo Absolutamente se ve maravilloso Fijaos cómo se ven las animaciones En este caso estamos en la misión principal Entonces tenemos historia Subtitulada en español y con los diálogos en japonés Pero fijaos gráficamente cómo se ve Podemos avanzar todas las animaciones Podemos omitirlas si no queréis verlas Es exactamente igual que en el anime Pero bueno, en este caso voy a omitirla Vamos a seguir hacia adelante Y nos pone un pequeño resumen de absolutamente todo Con imágenes del anime Que molan un montonazo Vale, vamos a ver el tema de los combates A ver si... Vale, nos van dando aquí recompensas Porque los combates, como os comentaba Van por turnos y por cartas Ahora veréis este sistema A ver si consigo entrar en la misión Perfecto Vale, vamos a combatir Y ahora veréis todo esto Bueno, aquí tenemos las cartas Si os fijáis tenemos las nuestras En este caso tengo una bastante buena Y otras que son buenas sin más ¿No? Súper raras Y esta es mejor todavía Estos son los personajes que tengo actualmente Algunos de ellos pues conseguidos por la historia Otros por el gacha que ahora veréis Cada uno pues con sus estadísticas Y con sus equipaciones Y también sus skins Ahora lo veréis Pero bueno, vamos a comenzar Gastamos cuatro puntitos Que sería como el maná, ¿no? Y empezamos Podemos escoger también otro personaje De amigos o de personas random Como en la mayoría de los juegos Y vamos allá Vamos a ver el combate Veréis como mola un montonazo Y en este caso pues tenemos solo un enemigo Pero podrían haber muchos más Vale, aquí nos aparece Pues nuestro mazo de cartas Que van a ir apareciendo un poquito aleatoriamente Tendremos que escoger tres cartas Pero también podemos utilizar Estos tres turnos que tenemos Para intentar juntar las cartas iguales Y de esta forma subirles las estrellas Y que tengan mucho más poder O mucho más efecto Cada una de estas cartas Pues tiene un tipo Que sería pues por ejemplo El fuego, el planta y el agua ¿No? Que es lo que nosotros pues Se nos queda en la cabeza Pues todas estas cartas Tienen un tipo Y ese tipo pues será más eficaz Contra el enemigo O menos eficaz En el caso que sea ¿No? De todas formas Vamos a utilizar esto Hemos gastado un turno Para juntar las cartas Vamos a tirar estas cartas Que hemos juntado Y yo que sé Por ejemplo este de aquí Vamos allá Cada uno de los personajes En este caso pues Tienen una skin diferente Las podemos cambiar Incluso podemos cambiarle el gorrito La vestimenta Absolutamente todo Ahora lo veréis Vamos allá Ahora nos Atacará él ¿Vale? Pues cuando llega Un determinado momento En el que cargamos Nuestra definitiva Nuestra ulti La podemos utilizar Aquí tenemos ya Una de las cartas Y bueno Vamos a seguir Utilizando otras de aquí Hay que tener cuidado Porque el enemigo También tiene la ulti Como podéis ver Y fijaos Que maravilla De animación Para cada una De estas ultis Ahí está Si señor Va a pillar Pero Le toca a él Y nos va a tirar Su ulti Vale No pasa nada Tenemos otra ulti Por aquí Vamos a utilizarla Ok Está el enemigo Pues barajando Sus cartas Ahí arriba Como podéis ver Y vamos allá Estás bastante Muerto amigo Y hemos terminado El combate Si señor Vale pues Luego de este combate Pues tenemos Otras animaciones Y demás Más diálogos Viendo poquito Pues la historia De todas formas Voy a pasarlo Rápidamente Y os voy a seguir Informando Del sistema De gacha Skins Y demás Fijaos Que maravillas Y os cuentan Toda la historia De la serie O sea Es que Si la habéis visto Es un repaso Y si no la habéis visto Pues la podéis ver En forma de De videojuego Una maravilla Bueno Una vez Terminado esto Como podéis ver Nos podemos mover Por absolutamente Todo el pueblo Completando Las misiones secundarias Explorando un poco También nos encontraremos Pues diferentes objetos Por ejemplo En este barril Debería de De haber un objeto Y esto pasa con todos los pueblos Podemos explorar Muchísimos Pero que muchísimos Lugares Más cosillas Bueno Aquí tenemos Las misiones Ya hemos visto la taberna Así que pasamos A las misiones Tenemos logros Que podremos ir Recibiendo estos diamantes Que sería como La moneda de pago De el juego Perfecto Pillamos todo esto Ahí está Por ir completando La historia Y diferentes eventos Aquí tendríamos Pues los héroes Os voy a comentar Un poquito todo por encima Lo más importante Este es el mejor Que me ha tocado En el gacha Gratuito Que tenemos Al principio Si os fijáis Pues tienen Sus habilidades Y esta habilidad Que denota Que es uno De los mejores personajes Que tengo por ahora Y bueno Lo podemos ir mejorando Con pociones Estas pociones Pues nos darán Más niveles Intercambiaremos Por moneditas Ahí está Si señor Y los mejoraremos Ahí está Hay veces que hay Probabilidad de Por una poción De estas Pues te la suma Como si fueran dos Eso ya es un poquito Más de suerte Los podemos evolucionar Despertar Para ir subiendo Las estrellitas Y demás También podemos Mejorar su movimiento Definitivo Con estas chapitas Y monedas También podemos Equiparles objetos Para ir subiendo Diferentes Estadísticas Más ataque Más defensa También podemos Ir al armario Y cambiarles Las skins Aquí es donde Entra esto Que os comentaba Si os fijáis Cada uno de los personajes Pues tiene diferentes skins Que podemos Pues comprar En la tienda Con diamantes O algunas Las podemos desbloquear En eventos Gratuitos Y si os fijáis El juego está Completísimo Tenemos muchísimas cosas Para cada uno De los personajes Y es una Auténtica Barbaridad Fijaos La de personajes Que tenemos disponibles Por ahora Y que todavía Van a meter más O sea Una maldita Pasada Les podemos ir subiendo El afecto Como os comentaba De esta forma Pues vamos a conseguir Más diamantes Por simplemente Ir mejorando El afecto O diferentes Recompensas De cada uno De los personajes Y ahora Pasamos a retirar Que sería El gacha De este juego Si os fijáis Funciona con Los diamantes Que os comentaba Pero hay algunos Gachas que funcionan Con tickets Predefinidos Que tendremos Que ir consiguiendo Pues en eventos O comprándolos En la tienda Y si os fijáis Tenemos diferentes Gachas ya Desde el principio Muchos de ellos Pues con Muchísimos Personajes De todas formas Conforme vayamos Avanzando en el tiempo Irán metiendo Más gachas Con más skins Y muchas más cosillas Porque el juego Todavía tiene Muchas funciones Limitadas Y otras que todavía Yo por ejemplo No he desbloqueado También tenemos Una tienda En la cual pues Podemos comprar Todo esto Con dinero Obviamente Como buen gacha Como buen Free to play De móvil Podremos comprar Un montonazo De cosas En la tienda Del juego Y si os fijáis Si pulsamos aquí En batalla Tenemos un evento Ya disponible En este evento Pues iremos Completando Todas las fases Y nos irán dando Recompensas Bueno Como en todos Los juegos Tienen sus eventos Y nos van dando Cosillas Tenemos mazmorras Para conseguir equipo Tenemos también Jefes de batalla Esto supone Que es para gremios Pero según pone aquí Hay una actualización Programada Y todavía no está disponible Estará más adelante También tenemos PvP Cosa que a mi Sinceramente Me alegra Porque un juego Con PvP Pues tiene una vida Ilimitada Prácticamente Y bueno También tenemos Mazmorras de entrenamiento Podremos ir consiguiendo Objetos para mejorar A nuestros personajes Y muchas Cosillas Más Así que bueno chicos No me quiero enrollar Mucho más Simplemente deciros Que el juego Se ve espectacular Que los fans Lo estaban esperando Yo también Lo estaba esperando Porque gráficamente Es una burrada Y nada chicos Os voy a dejar por aquí Si os fijáis Tenemos una barbaridad De sitios A los cuales Podemos ir Y conforme vayamos avanzando En los capítulos Pues muchos más Podremos ir hablando Con todos los NPCs Desbloqueando Toda la afinidad Y muchas Recompensas Así que chicos Espero que os haya encantado Este vídeo Si así ya sabéis Dale a like Compartir Comentar y suscribiros Dejadme en los comentarios Que os parece Y nos vemos En el siguiente gameplay Adiós chavales